Este es un mensaje para todos los pintacaritas del mundo. Claro, yo tengo mi pintacaritas, que es Bernardo. Pero yo creo que en la vida hay que hacer y saber qué es lo que quieres hacer. Eso es lo más difícil del mundo. Pero ya que sabes hacerlo, hay que seguir haciendo más. Esa es una escalera que nunca se acaba. Siempre subir, subir, subir. Bajar, ni aunque te estés muriendo, ¿ok? Ni arrastrar a que te bajen. Bien, intenten abrir el panorama del conocimiento, que eso es una de las cosas más bellas. Gústense a ustedes para que cuando pinten a alguien más, lo pinten realmente maravilloso, como tu alma, como tu amor, como lo que buscas. Inténtalo, yo soy la sabaleta. Y la verdad es que el Bernardo está más limpio que nunca. Bye.